Hoy, primero de octubre, es el Día Nacional del Árbol. En El Alto plantaron 360 plantines en la avenida Elizardo Pérez del Distrito 5. Y justamente en el Distrito 5 hoy damos el inicio en la conmemoración en el Día del Árbol. Y no solamente esto va a ser, vamos a plantar todos los meses en diferentes distritos municipales que tenemos en la Ciudad del Alto. Hoy estamos plantando alrededor de 360 plantines de acacias y pinos radiata. Las dos especies que se adaptan en la Ciudad del Alto. Y una de estas actividades prioritarias para la Ciudad del Alto es la arborización. Contribuir a que se convierta en un pulmón verde en la Ciudad del Alto. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en esta oportunidad ha hecho la dotación de 50 kilos de hidrogel. Predestinado para poder implementar 10 mil plantines que van a ser dotados el día de hoy a toda la población en el Distrito 5.